Existen varias quejas en los usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito de Santo Domingo de los Sáchilas debido al reducido tiempo de atención. Esta entidad solo está trabajando cuatro horas, de 12 de la tarde a 4 de la tarde. Debido a los cortes de energía, explicó Anthony Guerrero, director de la entidad en la provincia. La aplicación de la NT, de la generación de turnos, es muy independiente a los cortes de luz. Todavía no se ha hecho algo respecto a eso. Pero se da la atención necesaria. Ejemplo, si llega a las 12 la luz, nosotros atendemos el primer turno que es de las 8 de la mañana. A las 12, 8 y 15, se estima que son 15 minutos por cada usuario. Los ciudadanos denuncian que la plataforma les asigna turnos en horarios donde la institución permanece cerrada. Además, exponen que el limitado personal que tiene la agencia es otro inconveniente, pues la demora en el servicio se extiende. Una empresa del gobierno que no tenga luz, que no tenga un generador, los negocios pequeños tienen generador, y que no nos pueda atender, o sea, solo abren a las 12 y atienden hasta las 4. Yo ayer ya no alcancé. Me tocó, hoy día viene temprano para ver si me atienden primero y pueda sacar la licencia. Ningún mensaje de que ya había terminado el examen y todo eso, y para ya sacar mi turno, para la licencia, y entonces nunca me llegó y el examen se expiró y ya no pude sacar el turno, y el problema está en que va a tocar volver a pagar. Otro de los problemas que están presentando es la falta de especies en la entidad. Así lo denuncia Liliana Caicedo, quien ha tenido que ir hasta en tres ocasiones para que la entreguen su licencia. Vine a mediodía, que me tocó sacar mi licencia, ya me toman las pruebas, ya hago todo, a pesar del trato que dan aquí, y nos dicen que vengamos a unas próximas a retirar porque no hay especies. El director por su parte aclaró que desde la agencia central en Quito se ha reportado este problema, y que a los usuarios se les indica que pueden hacer uso de sus licencias digitales mediante la aplicación de la ANT. A las personas que están, bueno, un poco enojadas que le estamos dando, le estamos dando la salvedad de entregarle las licencias digitales para que tengan, vayan con el documento habilitante en regla. Además, señaló que se gestionó la compra de un generador eléctrico con el objetivo de retomar la tensión durante estos racionamientos, y a los usuarios que han presentado problemas se les está reagendando las citas en un tiempo reducido.